Esta es la plaza de Cairasco, en Las Pamas, Gran Canaria. Aquí está el oso Lemio de aquí de Cairasco. Vamos a ver cómo luce por dentro, esta gente está aquí pestiferiando. Ahí está Ra, mi hermano. Mi botella de agua. Vamos hijo, vamos, vamos. Echa para poner la firma. El sabroso de Cuba. El sabroso de Cuba, mira. El Santiago, tírale el cangrejo. ¿Cómo es el Sebastián? Oye, el abuelito, profe. No pongas, te estás poniendo las fotos, ¿no? Oye, eso es un video. Es un video por eso. Para Miami. Eso es para Miami. José Cozina, José Cozina. Yo también. Vamos a poner el Estado Junido. Dale, para YouTube, dale. Vamos a salir por el Canal Plus. Tíralo, tíralo, tíralo. Dale, tíralo en estéreo. Míralo, míralo. El Chucky, el Chucky agólico que lo hemos sacado al horno dos veces ya. Fírmalo por allá. A ver, míralo por allá. Míralo por allá. Dos veces lo hemos sacado al horno. Tíralo por allá. Tíralo por allá. Tíralo por allá. Tíralo por allá. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con mi hermano, no estoy como a la casa. ¿Qué pasa? Es una locura. A ver si te la puedo dar. No, no hay que. ¿Qué pasa? Hola, Ernesto. Hola, Ernesto. Hola, Ernesto. Hola. ¿Cómo estás? Yo te lo diría al chico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pues te lo diría al chico. ¿No es muy agarrotado? No, te lo diría al chico, pero me quita los platos. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, el cajón. Paga, pata. Permiso. Permiso, 16. Toma, marra.